no será tan apetecido en el mercado de fichajes. Ante ello, Gustavo Roca, cuando Albert Ellis retorne a su plenitud futbolística, se recupere, ¿debe regresar a la Liga Nacional para ir de a poco o debe buscar mantenerse en Europa? Sí, es una pregunta complicada, Daniel, por el tema del golpe que recibió. Él está y lo ha exteriorizado, se siente bien, siente la gana de volver a jugar fútbol, pero yo no lo, o sea, ¿cómo te lo explico? No lo veo, no lo veo a Albert Ellis, Daniel, volviendo a jugar al máximo nivel. No lo veo a Albert Ellis regresando a la élite. Me encantaría verlo nuevamente corriendo en los estadios de las primeras ligas del mundo, como estuvo en Portugal, como estuvo en su momento en Francia, o codeándose con Messi, con Neymar, con Mbappé, y con tanto futbolista que jugó en su momento en la primera división de Francia. Pero es complicado el momento porque bien lo reseñaba vos, que le llega este golpe al equipo Bordeaux cuando Albert Ellis está pasando este, está atravesando este momento complicado en su carrera. Si él estuviera en plenitud, como bien lo mencionaste, yo creo que el entorno del fútbol hondureño estuviera más tranquilo por conocer el futuro de Albert Ellis, pero ahora no sé, no sé qué tantas posibilidades tenga Albert Ellis de continuar siquiera jugando en Europa. Ahora bien, si él quisiera regresar al fútbol y viendo que se le cierran oportunidades en el fútbol del exterior, yo creo que sí sería una buena oportunidad, por decirlo de alguna forma, de que él vuelva a renacer futbolísticamente hablando y que fiche por la Liga Nacional. En este caso, bueno, él es de la casa, es de la Olimpia. Recientemente el equipo estuvo en Houston y le hicieron el obsequio de una camiseta del equipo Olimpia. Entonces, es complicado, es complicado, pero te digo, viendo las vicisitudes, qué ha pasado el futbolista con el tema de su golpe, el recondicionamiento físico al que está siendo sometido, lo veo un poco complejo y lo mejor para él sería, no sé, buscar una liga de este calibre, caso Honduras, Costa Rica, y bueno, a la MLS tampoco le vendría mal, pero no sé si está apto para volver ya pronto el futbolista Albert Josué Ellis Martínez. Totalmente, ¿no? Le pasa en un momento bastante complicado esto de la desaparición de Girondán de Bordeaux. Yo sí veo como una buena oportunidad que Albert Ellis regrese a Olimpia cuando ya esté listo para retornar a las canchas. Si está Pedro Trollio o esté el técnico que esté, lo sabrá llevar, lo llevará de a poco, paso a paso, hasta que Albert Ellis recupere el nivel que estamos acostumbrados a ver y posteriormente esperemos que pueda llegar a tener un nivel tan destacado que le permita salir nuevamente a la MLS, Liga MX o alguna liga cercana y que después pueda dar el salto nuevamente al fútbol europeo. Por hoy se ve complicado el panorama, así que a Albert Ellis solo le queda seguir rehabilitándose, seguir entrenando, seguir buscando esa plenitud física y luego la futbolística. Girondán de Bordeaux parece que no va a regresar pronto al fútbol profesional, así que no es una opción al menos para el futbolista hondureño mantenerse con el equipo, aunque tal vez por lo de la lesión le respeten el contrato, que esa podría ser otra opción. No creo, no creo, no creo, porque si el equipo se está declarando insolvente económicamente, no creo que le respeten el contrato. Este es el mismo tema que pasó, Daniel, o corregime si estoy en lo incorrecto, lo mismo que pasó el Parma en su momento, que el Parma fue relegado a la cuarta división y se refundó bajo otro nombre, bajo otro nombre ante el calcio italiano, ante la FIFA, pero obviamente todo el mundo sigue conociéndolo como el Parma, aquel Parma que alumbró a finales de los 90 y a principios de los 2000 ganando títulos europeos, compitiendo en Supercopas italianas. Entonces yo creo que es la misma historia que le pasó también incluso al Palermo. En Italia se han visto bastante de este tipo casos de equipos que se declaran en bancarrota y pierden la franquicia, pero se vuelven a refundar bajo el mismo colores, bajo el mismo nombre, con algún agregado ahí en el nombre. Pero el tema de Elis está un poco complejo, un poco complejo. Yo realmente que me encantaría verlo jugar nuevamente. Yo creo que sería una victoria para el fútbol hondureño después de todo lo que ha pasado a Alverellis, volverlo a ver en una cancha, haciendo ese despliegue físico que le caracterizaba sería bastante bonito para el fútbol hondureño. Totalmente. Le deseamos una pronta recuperación a Alverellis que de a poco empieza a reintegrarse a una vida a la que él está acostumbrado, de entrenamiento, de ejercicio, de fútbol. Y así que esperamos, esperamos que pueda retornar pronto a las canchas y que lo podamos ver nuevamente en el fútbol de primera división o en el fútbol profesional y por supuesto en la selección de Honduras que tanto hace falta. Gracias.